Música Cordial saludo, soy Liliana Carmona, instructora de fútbol sala del Centro Portoblado La Cristalina El día de hoy les quiero compartir unos ejercicios para dominar el balón con su borde externo interno Bueno, en nuestro primer ejercicio vamos a conducir el balón con nuestra parte externa e interna de nuestro pie dominante Damos la vuelta al cono Música Nuestro segundo ejercicio vamos a hacer desplazamientos laterales con borde externo con nuestro pie dominante Música Nuestro tercer ejercicio vamos a hacer un desplazamiento de zig zag con ambos pies en desplazamiento borde interno Música 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 Música